Muchas gracias a los alumnos de diferentes carreras de Relaciones Internacionales, ADE o Periodismo, que nos acompañan hoy en este seminario. Tenemos hoy a una figura muy importante, a todo un arquitecto de lo que es la imagen de España en el mundo. Gracias en más medida a su trabajo, a la coordinación con los actores más importantes del sector turístico español, España hoy es toda una potencia mundial en turismo. Y esa imagen que inmediatamente relacionamos de España como un centro turístico de primer nivel y como la internacionalización de las empresas españolas en el extranjero, se la debemos precisamente al doctor Adolfo Favieres. El doctor Adolfo Favieres es para el Consejo Mundial del Turismo el embajador para América Latina y para España. Y al mismo tiempo ha estado trabajando estrechamente con la Organización Mundial del Turismo, con el secretariado, también como asesor directo del secretario. Su currículum es impresionante, tardaríamos mucho en detallarlo. Recientemente está trabajando con el gobierno de Arabia Saudita precisamente para montar toda la estrategia de este país con un centro global del turismo que va a ser referencia mundial, internacional y está asesorándolos directamente también en este tema, como lo ha hecho a muchos gobiernos de América Latina, como lo ha hecho con el propio gobierno español. Él es además un empresario muy importante, muy relevante. Ya en los 70s, finales de los 70s y 80s, formó dos empresas que fueron pilares en esta estrategia de internacionalización del turismo. Una de ellas es USA, que tenían un grupo muy importante de hoteles y que lograron llevar a lo que hoy es República Dominicana, a lo que hoy es Cancún, todos estos grandes cadenas de hoteles, Melilla, Barceló, etcétera, a el contexto de América Latina. Luego formó también en el 82 otra gran empresa que llegaron a tener 600 hoteles, que era Occidental, que es una de los grandes referentes también del sector turístico. Pero no queremos escucharme a mí, sino queremos escuchar al embajador, al doctor Favieres. Es una gran oportunidad. Él quiere tener este diálogo abierto también con ustedes, entonces no desaprovechen la oportunidad para hacer buenas preguntas de tenerlo el día de hoy con nosotros. Adolfo, muchísimas gracias por acompañarnos a la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, ante todo yo quería primero actualizar un poco lo que dice mi buen amigo Armando y tal, cuando habla de arquitecto. A mí ya me costó mucho esfuerzo ser ingeniero y no estoy dispuesto a empezar otra serie de esfuerzos para ser arquitecto. Pero en todo caso quiero agradecer mucho a la Universidad y en este caso concreto a mi buen amigo Armando, que me haya dado la oportunidad de estar con ustedes aquí. O sea, yo doy bastantes charlas por ahí, por el mundo, pero las que más me gustan son con las, cuando tengo la oportunidad, como ahora, de entrar en contacto con la Universidad, o sea, con personas jóvenes, ya que yo dejé de serlo hace mucho tiempo, pero en espíritu todavía creo que lo soy, y tratar de convertir esto no tanto en una charla mía, no tanto en un monólogo como en un diálogo, así que a ver si se animan ustedes luego a hacerme preguntas. Cuanto más comprometedoras, pues mejor serán las preguntas y espero que lo sean las respuestas. Entonces, vamos a ver cómo nos organizamos. Yo voy a dividir mi presentación en cinco temas para que nos orientéis. Uno es un poco la historia del turismo, otro es dónde está ahora el turismo, tercer lugar, cuál es lo que, qué es lo que caracteriza al turismo, que a veces no se expresa muy bien. Luego entraremos a comentar un poco el desarrollo de los destinos turísticos, es decir, el turismo desde la perspectiva del que reciben los turistas. Y finalmente, pero como diría en Last Bandung List, hablaremos un rato sobre sostenibilidad, que es yo creo el tema más importante que tenemos planteado. Consecuente con esto, si echamos una mirada hacia la historia, a mí siempre me habían enseñado cuál era, y había leído mucho, el oficio más antiguo del mundo, pero yo no estoy de acuerdo, el oficio más antiguo del mundo es el turistero, el turismo en general. Y si echamos una mirada hacia la historia, pues podemos ver cómo hubo, antes de 600 años antes de Cristo, una de las siete maravillas del mundo, que eran los jardines colgantes de Babilonia, que atraían cantidad de visitantes, no hay un registro, evidentemente. Y es un poco el antecedente, me gusta decirlo, de lo que era el turismo cultural. Como después entramos en otra actividad prácticamente turística, que fueron los Juegos Olímpicos de Olimpia, que duraron casi 400 años, y que es el antecedente del turismo deportivo de hoy día. Como en el caso del turismo religioso, supuso el comienzo de las peregrinaciones a la Meca, que empiezan en el año 628, cuando profeta Mahoma va con 1.400 seguidores a la Meca, y ahí nace esa fuente de turismo que recibe aproximadamente como 20 millones de turistas religiosos en Arabia Saudita. Un sector que todavía está por explotar el turismo religioso en muchos sitios. Y también podríamos hablar en México del caso de... Yo quiero mucho México y voy con mucha frecuencia allí, porque tuve muchos negocios allí y he dejado muchos amigos. Pues hay un sitio arqueológico muy poco conocido, que se llama El Mirador, y es muy poco conocido porque es dificilísimo llegar a él. Que está, pero realmente está en lo que ahora es Guatemala, en la selva del Petén. Y que llegó a tener unos cientos de años después de Cristo cien mil habitantes, y que tenía cantidad de... Crearon ciudades satélites. Y que iban allí a Mirador a su tianguis, o sea, intercambiar sus compras, no sé muy bien de qué tipo de compras, seguramente serían alimentos, etc. Y que es un poco, si quieren ustedes, el comienzo o el antecedente del turismo de compras. Quiero decir con esto que el turismo ha sido... El turismo... Yo siempre digo que en el turismo tendrían que jugar un papel muy importante los sociólogos, porque el turismo está absolutamente vinculado a la sociedad. Es decir, cada actividad de la sociedad genera turismo. Hay turismo... Bueno, ustedes lo saben, también como yo, de todas las características. Desde ir a visitar campos de concentración, o la isla donde estuvo preso Nelson Mandela, o turismo, de todo. ¿Por qué lo hay? Pues porque el ser humano, y ustedes me dirán si tengo en mí la razón, el ser humano le encanta viajar y conocer. Yo no conozco a nadie que diga... No, a mí no me gusta viajar. Yo no quiero conocer otras gentes, otros ambientes. No, no, a mí me quedo en mi casa. Yo no conozco a nadie, no sé si desconocerán a alguien. Quiero decir, y esa es una actividad que impregna el carácter del turismo, como veremos un poco más adelante. Siguiendo con la historia, no sé si ustedes saben de por dónde viene, de qué viene la palabra turismo. El origen de esto es que en el siglo XVII, y sobre todo en el XVIII, los grandes herederos de los nobles y de las fortunas de Inglaterra, del Reino Unido, en realidad, hacían lo que ellos llamaban un gran tour. Ese gran tour duraba como seis meses, hasta dos años. Era un gran tour por Europa, acompañados de un tutor. Y entonces visitaban, básicamente, visitaban Francia, Italia, sobre todo, y Alemania, porque sus padres querían que sus herederos, en todos los sentidos de la palabra, tuvieran una idea un poco más, que yo, ecuménica, y que todo no eran las islas británicas, sino que se enteraran de cómo había sido la historia, cómo se hacían los negocios, etc. Y eso de gran tour, pues lo acuñó una expresión, un cuba católico inglés, que se llamaba Fernando, no, perdón, Ricardo, Richard Lascelles, que acuñó la palabra turismo, como derivado del gran tour. Y de ahí viene la palabra turismo. Luego, otro hito importante en el turismo es el de Thomas Cook. Ustedes saben que Thomas Cook, como nombre comercial de la empresa, ha perdurado hasta hace muy pocos años, donde la empresa quebró, o sea, no resistió el paso de ya de mil años, o de más de mil años. Pues Thomas Cook fue el primero que organizó un viaje en tren desde Harburg a Leicester, como de 500 pasajeros, y es una versión anticipada de lo que era el todo incluido. Se organizó un programa de viaje en que incluía una serie de actividades, etc. Y este fue el que, con el tiempo, con unos pocos años más, inventó los vouchers, inventó los travel checks, que ahora ya no se usan, pero cuando yo era joven se usaban bastante. Es decir, este fue uno de los hitos en el turismo. Pero a mí el hito o el milestone que yo le concedo mucha importancia es la declaración de los derechos humanos, que eso las Naciones Unidas se reúnen en París en 1948 y firman la declaración de derechos humanos. Y en el artículo 24 esa declaración reconoce el derecho de los trabajadores a tener vacaciones pagadas. Y eso abrió la puerta a que, en debida medida, esta gente, los trabajadores, que en general lo somos todos, o casi todos, pudieran tener derecho a tener vacaciones y, sorprendentemente, para aquella época, que les pagaban por no trabajar. Y entonces abrieron la puerta a un mercado importante del turismo dentro de una cierta medida. Y yo creo que esto no se ha resaltado suficientemente. En España, para ir cambiando y centrando el foco en España, también, no sé, tuvieron, alguien tuvo una cierta visión de futuro y creó hace ahora cien años el Patronato Nacional de Turismo, que más tarde se llamó Dirección General de Turismo, cuando en España hace cien años no había turismo. Y luego, en 1951, que también hace muchísimos años, sobre todo para ustedes, no para mí, en 1951 se crea el Ministerio de Información y Turismo, cuando España recibe, en ese año, 1.263.000 turistas. Es decir, ya se veía, y desde entonces no ha cambiado, pero que el turismo, como decía, tenía un rango de ministerio, pero no de ministerio único. España nunca ha tenido un ministerio de turismo. Siempre han puesto turismo, pues, con comercio, con industria, con cualquier cosa, pero nunca ha habido, y es una reivindicación que los empresarios españoles siempre lo han tenido muy a mal, no importa el gobierno o que sea, pues, de 1951 no ha habido un ministerio de turismo en España. Y tengo que decirles que yo tengo una opinión que dirigiré de todos mis colegas. Yo no creo que haga falta un ministerio de turismo. O sea, el ministerio de turismo tiene que ser encargado a alguien que esté en la presidencia del gobierno y que dependa de la presidencia del gobierno. Es decir, porque el turismo, como veremos más adelante, es muy transversal y no se le puede encajar como un ministerio de sanidad o de relaciones laborales o de consumo o de lo que sea. Un dato curioso que estaba yo repasando esta mañana es que en 1963, nada menos, el Banco Mundial hace un informe sobre España y entonces dice que el turismo en España es un fenómeno pasajero y que no tendrá continuidad. Cuando España ya recibía entonces 11 millones de turistas. Esa fue la profecía del Banco Mundial de que España sería un... el turismo sería un fenómeno coyuntural. Lo digo para desvitificar un poco las predicciones que hace muchas veces el Banco Mundial o el Fondo Monetario, etcétera, y que están un poco alejadas de la realidad, ¿no? Bueno, ya no quiero hacer más énfasis en la historia. Vamos a ver. Yo les voy a dar muy pocos datos porque creo que todos los datos son accesibles a través de internet en una serie de sitios y por tanto datos los justos, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Con datos del año 2019, prepandemia por tanto. A nivel mundial el turismo supuso el 10.3 de la economía y el 10% de los puestos de trabajo que había en el mundo. Para que ustedes tengan una idea de lo importante que es el turismo. Y yo no quiero ser como cualquier profesor que cree que su asignatura es la más importante, que es un fenómeno que estarán de acuerdo que se da con mucha frecuencia, ¿no? Pero está claro que el turismo, no me los cantan, es uno sino el que más es la actividad más importante que hay a nivel mundial. Para centrar un poco el tiro, cuando hablamos de turismo, en términos económicos, el turismo, el 80% de la economía turística es por viajes de placer y el 20% para viajes de negocios. Y mirándonos de otra óptica, siempre desde el punto de vista de la economía del turismo, el 82% lo generan los turistas nacionales. Y solamente el 18% lo generan los turistas extranjeros. Porque a veces se nos llena la boca hablando de turistas cuando en realidad son solamente turistas extranjeros. Cuando en España decimos que en 2019 hubo 85 millones de turistas, 85 millones de turistas extranjeros. Pero claro, esto de las estadísticas, ahora le daré un comentario. La previsión para el 2022, para este año, es que la economía le faltará un 4,5% para llegar a la que hubo en 2019. Y un 8,3% los puestos de trabajo que el turismo había generado en 2019, siempre a nivel mundial. La previsión es que el año que viene prácticamente se alcance o se supere en un 0.1, 0.2 los niveles prepandemia. Lo que pasa con las estadísticas, porque ustedes ya saben que siempre se dice que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Hablando de las estadísticas, algo que yo, mi tránsito por la Región Mundial de Turismo o por otras entidades no he podido convencer, es que cambien el modelo estadístico. Es decir, las estadísticas que hacen la Región Mundial de Turismo de Naciones Unidas, habla del número de turistas internacionales. Y a España le adjudican, prepandemia, siempre, 85 millones. Pero para ellos tiene la misma importancia el turista que se queda una noche en un país extranjero o el que se queda un día de noches. Y eso no tiene ningún sentido común. Había que hacer las estadísticas por el número de estancias, o de noites, que dirían los franceses, o de parks nights en inglés, que genera el turismo. Porque no es lógico pensar que tiene el mismo impacto. Aquí se queda una noche o aquí se queda una semana. Esto he sido incapaz de convencer a quien tiene la decisión de hacerlo. Y luego, otro tema que también las estadísticas dejan mucho que desear, pero es un tema conceptual. Y en el World Travel and Tourist Council estamos haciendo un esfuerzo por difundir esto. Es que generalmente, cuando se habla de puestos de trabajo, se habla de los puestos de trabajo que genera el turismo, directos e indirectos. Pero les falta por computar que en el WTTC, en el World Travel and Tourist Council, se hacen los inducidos. Es decir, ¿qué son los puestos de trabajo inducidos? Pues que los empleados en turismo, cuando van y se compran un par de zapatos, pues contribuyen también a generar un impacto económico y a crear puestos de trabajo. Es decir, no solamente son el directo y el indirecto, sino que indirectamente contribuyen a generar una actividad económica, insisto, no los turistas que vienen, sino los empleados turísticos directos e indirectos. Es decir, que hay tres categorías. Y de los de cada 100 empleos, en total, un 32% son los directos, un 50% los indirectos y un 18% los inducidos. Y con esto les prometo que no les doy más cifras, o sea, tendrán que tomar pasapuntes. Ya se han terminado las cifras. Ahora vamos a los razonamientos, es decir, a las características que tiene o que caracterizan al turismo. Y espero que esto les resulte de algún interés más que la aridez de los números. Las características del turismo son básicamente dos, un señor de identidad. Una es la transversalidad que supone el turismo. Es decir, no hay absolutamente, y lo digo de una manera rotunda, ningún sector de actividad económica tan transversal como ese al turismo. También es cierto que esto lo que hace es que el turismo sea muy vulnerable. Es decir, hay toda una cadena de valor que viene afectada, pues, por ejemplo, tengo anotados aquí, y seguro que hay más, la seguridad personal, la seguridad jurídica, la movilidad, las comunicaciones, la sanidad, la cadena alimenticia, la formación profesional, la energía, el marco laboral, la fiscalidad. Es decir, no hay posibilidad de tener, encerrar el turismo en un ministerio solo, contrariamente a lo que opina la mayoría de la gente, no es ninguna buena idea. Yo publiqué alguna vez algún artículo que no me trajo ninguna simpatía diciendo que yo no quería un ministerio de turismo, que yo quería un gobierno de turismo, porque el turismo afecta y viene afectado por cantidad de cosas como no lo afectan, pues, yo que sé, una fábrica de cemento, o no sé, o una fábrica de, vamos, una embotelladora de agua mineral, o cosas parejidas, ¿no? Esta es la primera característica que es muy vulnerable. En la grandeza del turismo lleva aparejada también el mayor grado de vulnerabilidad que tiene, y lo hemos visto en los años 2020-2021, con el COVID-19, el sector que fue más, digamos, herido, afectado por el COVID, sin duda fue el turismo. Y eso arrastró una serie de efectos, precisamente por la capacidad de generar actitudes y actividades que tiene el turismo. Y luego hay otro tema que pasa generalmente muy desapercibido, y es que en el turismo, como en ningún otro caso, no es el producto el que va al consumidor, es el consumidor el que viaja al producto, y eso solo ocurre en turismo. Y esto que parece una frase ocurrente, nada más, tiene una importancia capital. Es decir, esto es lo que hace que la actividad turística tenga que estar un poco, digamos así, concertada entre el sector público, el sector privado, y cada vez más por los residentes, que a veces decían, no, un partenariado público-privado. Bueno, no, se ordena. Ahora ya hay que contar cada vez más, con el público, con el privado y con la sociedad, que muchas veces, y ustedes lo han visto en el caso de Barcelona, también en Palma, antes de la pandemia, que rechazaban el turismo. Es decir, no queremos turismo, turismo home, etcétera, porque los residentes cuentan y cada vez más. Hay otro tema también que es importante, un matiz de señalar, y es que el turismo está ligado, no ya, a ver, como se lo puedo explicar con precisión, a la tecnología. Es decir, la tecnología no cambia el turismo. La tecnología cambia los hábitos de la sociedad, y por tanto, el turismo tiene que adaptarse a sus cambios de la sociedad, pero no está afectado por la tecnología, salvo en temas muy puntuales. Y a mí me gustaría dejar claro este tema, porque se habla de un nuevo turismo, no hay un nuevo turismo. Turismo es siempre lo mismo, es decir, es personas sirviendo a personas, y eso no lo puede cambiar a nadie. Es decir, esto yo lo tengo y lo he experimentado, y ha sido un poco el mutuo, la razón de, quizá, del éxito de alguna actividad anterior de alguna compañía mía. Luego hay que tener en cuenta otra segunda serie de identidad que yo decía, y es que el turismo vende un producto perecedero. Es decir, el avión de Iberia que acaba de salir ahora, el puente aéreo para Barcelona, que lleva un asiento vacío, ese ya no lo puede recuperar, porque no podrán vender dos veces al asiento. Y con las noches de hotel, pues pasa exactamente igual. No es como el que fabrica agua mineral, que dice, bueno, hoy no he vendido una botella, pero mañana vendo dos, y es prácticamente lo mismo, hace el mismo efecto. No, en turismo, en la noche que pierde un hotel, el asiento que vuela vacío de un avión, eso ya es irrecuperable. Y este efecto de que el turismo sea perecedero, está al origen de muchas decisiones que se toman en turismo y que no tiene sentido tomarlas en, por ejemplo, de la fábrica de cemento, que si no vende un saco y mañana vende dos sacos, es exactamente igual. Y este es un tema al que yo creo no se le da la relevancia posible. Y luego insistir en que la tecnología, no es que el turismo esté ligado a la evolución de la tecnología, sino está ligado a la evolución de que la sociedad experimenta como consecuencia de la tecnología. Es decir, ustedes no van a permitir ahora que, como ingeniero aeronáutico, yo rompo una lanza por la aviación comercial y por la industria aeronáutica en general. Es decir, claro, ustedes no lo han vivido, pero hace 50 años, cuando yo hice mis primeros militos... No sé qué voy a intentar. Decía que hace 50 años el tema de la aviación era completamente distinto. Es decir, un pasaje de avión desde Iberia, desde Madrid al Caribe, pues era prohibitivo. Es decir, las compañías aéreas se llamaban compañías aéreas de bandera. ¿Por qué? Porque cada país hacía su compañía aérea, para lo cual compraba una serie de aviones. Ahora ya los aviones no se compran, los aviones se alquilan. Es decir, ustedes y yo mañana podemos hacer una línea aérea sin dinero, prácticamente, o sea, alquilando aviones. Va a ser que tengamos un cierto crédito o credibilidad. Y esto es lo que ha producido la proliferación de líneas aéreas y, como ustedes saben, la competencia es lo que hace avanzar las industrias y las actividades. Entonces, las líneas aéreas, además, se han tenido de desenvolver en un ambiente, se desenvolve todavía, en un ambiente de oligopolio, cuando son Napolo y Sabre, no hay más que tres fabricantes de motores para aviones grandes, Pratt-Winney, Rolls-Royce y General Electric. Y, generalmente, no hay más que un aeropuerto para ir a un sitio. Es decir, no pueden elegir entre... Están acostumbradas las líneas aéreas a moverse en un mundo oligopolístico o incluso monopolístico. Y esto es importante saberlo. Se dice mucho en contra de la aviación porque tiene fama de ser una industria muy contaminante. Y quitándolo de muy, estoy de acuerdo, es una industria contaminante. Contamina el 2.4 de todas las emisiones globales, se deben a la aviación. Pero esto está bajando permanentemente. Lo que ocurre es que la demanda de aviones y de vuelos y tal es una demanda creciente. Se calcula que cada 15 años se dobla la flota aérea que vuela en el mundo. Actualmente hay... ¿Cuántos aviones creen ustedes que hay en el mundo? Aviones comerciales. ¿O cuántos aviones creen que están volando ahora mismo? O sea, ahora mismo, ¿cuántos vuelos hay en el aire? A ver, alguno de ustedes que quiera... Ahora, si pudiéramos sacar una cifra de los vuelos que hay en el mundo están volando por el mundo. Los que están volando. Perdón. No le oigo bien. No, no hay 500.000 aviones. No hay 500.000 aviones. Mil. No demasiado poco. 2.000, ¿no? Poco. Frío, frío. Caliente, caliente. Sí, hay aproximadamente 18.000 aviones en este momento. Si fuéramos capaces de hacer una foto de todo el universo, encontraríamos 15.000 avioncitos plantados y tal. Entonces, claro, contamina. Contamina porque, no quiero esto convertir en una serie de preguntas, pero en el 2021 la aviación comercial quemó, ¿saben ustedes cuántos litros de combustible, o sea, de querosión de combustible fósil? 200.000 millones de litros de combustible. Y eso es lo que genera el 2,4% del total de las emisiones que hay en el mundo. Por tanto, yo creo que no se puede demonizar tanto la aviación comercial, la que está haciendo esfuerzos en los aviones de última generación. Ya son mucho menos contaminantes. Lo que pasa es que hay, fíjense ustedes, para hacerse una idea, a principios de este año hicieron una prueba, lo hizo una compañía española, Vueling, y organizó un vuelo desde Barcelona hasta León. Y entonces dijo, vamos a hacerlo en condiciones óptimas. Y quiero decir que, abro paréntesis, el espacio único europeo, el European Single Sky, el espacio único europeo todavía no se ha puesto en marcha. Es decir, un avión que salga de Madrid y que quiera ir a Estocolmo, tiene que atravesar primero el espacio aéreo español, porque cada país de la Unión Europea retiene el control de tráfico aéreo. O sea, tiene que ir de España a Francia, por donde dice quien sea de España. Luego de Francia a, supongo, más o menos Alemania. Luego de Alemania a Dinamarca. De Dinamarca, si hubiera un espacio único europeo, gestionado de una manera única, y yo no entiendo por qué la Unión Europea no consigue hacer esto, las emisiones se reducirían un 20%. Solamente con esa medida. O sea, no hace falta hacer nada más que firmar un decreto quien tenga autoridad para ello, la Unión Europea. Es decir, de ahora en adelante, Eurocontrol va tomando en sus manos no ya la coordinación de todos los 26 países miembros, sino que va a manejar. Entonces, un avión que tenga que ir de aquí a Estocolmo, irá por la ruta más corta. Entonces, hicieron este experimento con un avión, un A320neo, y dijeron, vamos a usar el combustible biocombustible, es decir, el combustible es en inglés, SAF, Sustainable Aviation Fuel. Vamos a usar un avión de última generación, el A320neo, y vamos a utilizar, por esta vez, que nos dejen hacer el itinerario más directo entre Barcelona y León, y no el que imponen las autoridades de España y de Francia. Que, por cierto, la ruta tenía 16% menos de kilómetros de distancia que la que hubiera tenido que recorrer de la otra manera. Y entonces, pues ahorró el 72% de las emisiones. Ese vuelo, el 72%, que se reparten. Ahora, un 50% por el combustible, un 20% por esto que digo yo, del cielo único europeo. Y un 30% por el avión, porque evite mucho menos que sus predecesores. Entonces, bueno, pues esos son los datos, y no son los mínimos, esos son los datos. Por tanto, quiero decir que, aunque la aviación sea un contaminante, que lo es, no es el que más lo hace, y no es el que más reacio está a implementar eso. Sobre todo en un momento en que, después de los años 2021 y 2022, las compañías aéreas que están agrupadas en Yata, entre todas ellas, han perdido la bonita cifra en sus libros de 250.000 millones de euros. Han perdido entre todas. Entonces, el problema de los biocombustibles, o sea, del Sustainable Aviation, whatever, este es como seis veces más caro que el queroseno normal. Entonces, tú te acercas a una línea aérea, tocas su puerta y dices, oye, mire, que yo, usted tendría que ser más, más bioexiciente. Bien, pues vamos a verlo, pero que yo, yo, el conjunto de 10, acabo de perder 250.000 millones y usted me está pidiendo que use un combustible que me cuesta seis veces más que el combustible ordinario. Por tanto, hay que balancear un poco las dos posiciones. Bueno, pero no quiero hablar más de lo que se supone que es mi tema, que es la industria aeronáutica. Por cierto, no me resisto a darles unos datos que decía que no. ¿Cuántos vuelos al año comerciales hay en un año? En 30 años se presenta la pandemia. Pues hay 30 millones de vuelos comerciales. Bueno, esto sí ya nos somos más familiarizados. Creo que supuso el último año 4.000 millones de pasajeros que utilizaron un avión y 18.000 vuelos y saltarios, es decir, en un momento determinado. Bien, pero cerremos el capítulo aeronáutico y vamos a comentar un poco el desarrollo de los destinos turísticos. Llamando destino, una ciudad, una región o un país. Entonces, los destinos turísticos todos luchan por crear y distribuir bienestar y riqueza a su población. O sea, todos quieren utilizar el turismo como un medio de aumentar la riqueza. Y también, esto ya lo pongo más con sordina, en asegurar la sostenibilidad y luego hablaremos más en detalle, tanto la ambiental como la social y la cultural del destino. Entonces, ¿cómo lograr ese grado de desarrollo de los destinos turísticos? Pues, yo vuelvo la vista hacia lo que es el World Economic Forum. Como ustedes posiblemente conozcan, esto es una entidad que está radicada en Suiza que organiza todos los años una especie de cumbre en Davos que es un pueblo perdido ahí en los Alpes y donde se pelean los jefes de Estado y de Gobierno por ir. Es decir, yo no he ido nunca a Davos porque no me limito nunca a ir. La verdad. Y bien que lo siento. Bien que lo siento porque este World Economic Forum se creó en 1971 con el nombre del European Managing Forum. Y entonces yo estuve lo que creo que es la primera reunión que no fue en Davos. Entonces Davos ni existía en la mente de tal. Davos, por cierto, entonces desarrolla una novela de Thomas Mann La montaña mágica y tal. Vale, bueno. Esa es otra canción. Y se celebró en Lausanne. Y entonces yo allí conocí al fundador que todavía vive. Bueno, todavía vive. A Klaus Schwab que tiene la misma edad que yo. Es decir, relativamente joven. Y me pareció un tema interesante. Yo entonces era director general de un banco en España del Banco Occidental y entonces yo contribuy mucho en llevar a directivo de nuestras empresas y del propio banco y darle un cierto calor al tema este. Luego Klaus Schwab se ha desarrollado muchísimo. Le cambió el nombre al European Managing Forum y era una entidad sumamente respetada aunque no unánimemente por las predicciones que hacen. Entonces crearon un instrumento unos datos que yo siempre he acudido a ellos que era el índice de competitividad turística y clasificaban como ciento y pico países de cuán competitivos eran en el tema del turismo. Esa clasificación la lideró sistemáticamente España. Siempre era el país con el índice de competitividad más alto en el mundo según esta institución. Entonces yo creo que cansado de que España liderara eso el año pasado lo cambiaron. Le dijeron no, ahora vamos a hacer en lugar del índice de competitividad turística el índice de desarrollo turístico que yo lo estaba mirando y es como al 90% lo mismo que era antes pero ya no la lidera España. Ahora la clasificación que a mí me parece incomprensible es primero Japón segundo Estados Unidos que lo puedo entender y tercero finalmente España. Entonces esta clasificación lo digo porque no sé si ustedes tendrán interés pero échale un vistazo en la página web del World Economic Forum el índice de desarrollo turístico y clasifica este índice está compuesto por cinco subíndices a ver si los tengo aquí sí entonces compone el índice en cinco subíndices un entorno facilitador una política turística definida unas infraestructuras eficientes unos recursos naturales y culturales y finalmente esfuerzos por aumentar la sostenibilidad así que yo les invito a ustedes que hagan un ensayo y es decir en algún destino turístico que conozcan mejor que ningún otro que hagan ustedes un ensayo de estos cinco subíndices vayan al World Economic Forum al World y traten de hacerlo para no sé si el que sea de Cantabria o el que sea de Andalucía o el que sea a ver cómo les sale a ustedes ese índice de competitividad seguro que su profesorado le parecerá muy interesante y si no yo haré lo posible porque lo sea así entonces muy bien todo esto pero esto cómo se pone en valor es decir qué es que vamos a hacer para poner en valor estos cinco subíndices y tener un índice de desarrollo turístico lo más alto posible bueno pues esto va a requerir por lo menos cinco cosas un planeamiento que define las prioridades una correcta aplicación de los recursos financieros que casi siempre son escasos por no decir siempre una actuación coordinada de sector público sector privado y residentes una captación de inversiones adecuada y una promoción del destino y para ello no hay que olvidar que todo viaje tiene cinco etapas yo me refiero más quizás al viaje que al turismo porque todos los turistas son viajeros pero no todos los viajeros son turistas es decir hay más viajeros que turistas en el mundo ustedes saben que la diferencia entre turista y viajero es que turista es el que pasa una noche fuera de su casa en su viaje y viajero pues es el que va y vuelve en el día como es por ejemplo el turismo fronterizo que hay entre Francia y San Sebastián por decirlo de alguna manera o entre Brasil y Paraguay o el otro en fin entonces tiene cinco etapas todo viaje que es la inspiración o sea cuando te entra la inspiración de que quiero ir a Cancún por decir un caso la planificación es decir cómo puedo ir a Cancún la reserva es decir tengo que reservar un pasaje de avión un taxi o una ubicación de hotel o no sé el disfrute del viaje claro y luego compartir la experiencia que en parte se sobraba con lo anterior vía las redes sociales y entonces aquí entra de lleno la tecnología porque como veremos entonces el viajero a través de las redes sociales se transforma un poco en un agente promotor del destino o todo lo contrario si le ha ido mal es decir cada vez el impacto que ofrecen las redes sociales hace que el viajero sea también un promotor o un antipromotor en un determinado destino porque la práctica totalidad de los viajeros utilizamos o utilizan un mundo lleno de tecnología digital porque claro en el mundo hay como cuatro mil millones de personas que utilizan habitualmente internet el internet de las cosas tiene más de veinticinco mil millones de dispositivos conectados y en el big data se crean tres trillones de bytes diarios estamos inmersos en una digitalización total entonces ya parece un pinapizo de museo cuando te hacían hacer una encuesta de cómo te habías encontrado en una habitación de hotel en los servicios del hotel etcétera porque cada viajero dejamos una huella digital cuando veamos y en forma de datos sobre sus patrones de comportamiento y la digitalización provee un enorme caudal de conocimientos para entender y sobre todo para predecir la demanda dinámica de los viajeros en otras palabras identificar las tendencias de la demanda va a potenciar la ventaja competitiva del destino el destino que se está convirtiendo mediante la tecnología en un destino turístico inteligente y solamente eso sino que el viajero al que se conecta desde las acciones inteligentes del destino puede como le decía promocionar la promoción de ese destino o la antipromoción entonces finalmente el último tema y no por ello menos importante si yo creo que es más y con esto acabaría la primera parte de esta sesión porque luego vendrían las preguntas el factor clave que pasa con la sostenibilidad por lo cual estamos en el punto crucial que busca respuestas a algunas de las preguntas que son decisivas sobre el presente y el futuro del planeta tierra preguntas por lo menos las que yo me hago decir estamos a tiempo de detener el deterioro de nuestro planeta que papel puede desempeñar el turismo en esa visión quien debe liderar las acciones para un turismo sostenible y haremos efectivo el tema que es el de sustainable turismo sustainable world entonces esto estarán ustedes de acuerdo conmigo que este tema no es objeto de una conferencia sino de varias y yo me pido una de ellas con la que yo le caso pero yo no deseo reunir el tema y por tanto les dejo saber mi opinión con el siguiente decálogo que voy a leer porque no quiero distorsionarlo uno estamos como en un partido de básquet jugando el último cuarto y en el marcador vamos 20 puntos abajo dos tenemos un buen equipo pero todos los jugadores quieren ser el protagonista del juego tres no hay un auténtico líder que finge medios y soluciones a emplear cuatro la solución pasa por la necesidad de inversión y financiación cualesquiera que sean las acciones que haya que emprender y cinco hay que definir quien paga la transición a una economía verde porque lo que les puedo asegurar es que no va a ser gratis seis los países desarrollados deben apoyar a los que no lo son que pueden creer que ciertas medidas protectoras entorpecen su desarrollo séptimo necesitamos soluciones globales a un problema global ocho el turismo no es un depredador del medio ambiente porque es un medio natural de vida y de negocio noveno no solo tenemos que cuidar el entorno no podemos olvidar la sostenibilidad social y cultural de decirnos turístico y décimo si tienen alguna duda por favor piden a sus profesores que me vuelvan a llamar muchas gracias ahora me siento aquí para ver bueno pues soy todo esto está en verde a ver hola vale bueno pues muchas gracias por la ponencia yo me llamo Cris y tenía una duda acerca de en cuanto al turismo en España por ejemplo yo siempre he pasado las navidades en Vigo y desde que fue lo de las luces de Vigo ha habido un cambio increíble o sea ahora Vigo Navidades parece el centro de Madrid y eso ha sido gracias a los medios a cómo se ha proyectado la imagen de la ciudad entonces mi duda era en España hizo falta proyectar la imagen de alguna manera en específico para para el auge del turismo o o no ya no lo entiendo y esta pregunta la tendría que contestar alguien de de los ministerios es decir en España siempre ha creído el gobierno cualquiera que sea el color político del gobierno que el turismo no hace falta promocionarlo o sea que el turismo era un hecho natural y estamos claro España tiene una condición que muchas veces se olvida para que un destino tenga éxito y es que está cerca de los mercados importantes que son emisores de turistas y España no es el único caso a México también le ocurre yo digo muchas veces cuando en una charla en México que si Cancún estuviera en Buenos Aires y Buenos Aires estuviera en donde está Cancún porque Buenos Aires sería la meca del turismo y Cancún sería nada algo testimonial es decir el hecho de estar tan cerca de los países europeos que están deseando viajar es muy beneficioso para España el caso de Vigo es un caso puntual que ahora no sé cómo se va a lidiar con estas restricciones que quieren imponer de que las luces se apaguen o no se apaguen o se enciendan o no se enciendan pues fue una idea brillante lo que pasa es que tiene un impacto directo pequeño en el tiempo es decir por unos días pero tiene un impacto indirecto grande porque puede poner a Vigo en el mapa de destinos turísticos es decir alguien puede ir en Navidad a la vez o la víspera y decir pues esto de Vigo no solamente es ir a la Peña y a la Roca y comer ahí una tarde sino que esto tiene otra serie de atractivos por tanto yo mis felicitaciones a ver el caballero por la iniciativa que tuvo y espero que no le pongan muchas trabas Muchas gracias Hola yo me llamo Sofía y de nuevo muchísimas gracias por esta ponencia y yo creo que mi pregunta es más hacia una opinión personal que tenga usted sobre cuál es el aspecto más peligroso o más negativo que podría tener el turismo Sí bueno potencialmente como afecta a tantos sectores puede tener efectos positivos y negativos para muchos sectores si lo miramos desde el punto de vista de quien recibe al turista que me parece que es el sentido de su pregunta es decir qué riesgos puede tener para un destino turístico el turismo pues yo creo que el riesgo mayor que puede haber es no ya tanto la sostenibilidad medioambiental que eso yo creo que que está ya fuera de dudas que el turismo tiene que cuidar y lo hace el medioambiente sino en la sostenibilidad social y cultural es decir yo puedo asegurar que la al final de la guerra europea la ocupación de Estados Unidos en Japón aunque MacArthur lo hizo bastante bien trajo consigo un cambio radical en las costumbres japonesas pues entonces con el turismo pasa igual o sea el turista generalmente cuando está en el destino se comporta de una manera diferente a cuando está en su casa y esto es un hecho comprobado y constable me parece que la distorsión de la actividad social y la actividad cultural es el mayor peligro que puede que puede haber vale muchas gracias de nada hola muchas gracias o sea un poco igual que mis compañeros encantada de estar presente en esta charla y nada la pregunta la quería orientar un poquitín de nuevo también a su opinión personal pero con respecto a lo que usted piensa de cara al futuro de cara a cómo sería el turismo en un futuro como hemos visto la afectación que ha sufrido después del tema de la pandemia y todo esto ¿cómo cree que esto puede beneficiar especialmente esa transición ecológica en el turismo o cómo o cómo valora usted la digamos la afectación que ya tiene el ecoturismo ese del que se habla y precisamente en esas preguntas que usted nos ha propuesto a nosotros para que tengamos en cuenta ¿quién puede ser el portador de esas ideas de esas reformas y bueno un poquitín ver qué nos puede decir bueno vaya una vaya pregunta porque son como siete preguntas en la misma pregunta pero voy a tratar de de resumirlo entonces verá me permito redominar un poco esto ya lo estoy metido en un tema con Arabia Saudita que que somos un grupo bastante nutrido donde hay gente mucho más ilustre que yo etcétera pero que quizá yo pueda aportar la visión de empresa privada que muchos otros de los que estamos ahí metidos tienen que es muy bien traducida entonces la idea esta entidad se llama Sustainable Tourist Global Center y hay ex jefes de Estado ex ministros de turismo catedráticos de Harvard y de Washington y de la Universidad de Colonia etcétera hay gente con un bagaje intelectual muy muy alto y esto es el reto que enfoca Arabia Saudita porque es que como la pregunta son siete y respuestas van a ser como siete también en fin entonces ¿qué ocurre con Arabia Saudita donde era un país donde era dificilísimo ir al país yo estuve hace muchos años una vez y no os podéis imaginar para conseguir el visado lo que tuve que demostrar etcétera son un país refractario del turismo salvo para el turismo religioso de las peregrinas a la América claro entonces ahora el príncipe heredero que normalmente los príncipes herederos en Arabia Saudita tenían 70 80 años 60 y tantos años y pasaban como era hasta a punto de pasar a Carlos de Inglaterra de morir el empeño esto morir unos cuantos el empeño pero ahora el príncipe heredero tiene que son 38 años o 40 una cosa así y entonces este y el padre el rey tiene Alzheimer con lo cual es un poco el rey en funciones también y entonces este hombre llegó a la conclusión hace un par de años de que él se dijo el petróleo tarde o temprano se termina y tarde o temprano habrá restricciones para usarlo entonces yo quiero que el turismo sea el motor o el desarrollo de Arabia Saudita ya cuanto antes mejor entonces ha creado primero creó un ministerio de turismo hace justo antes de la pandemia lo creo en el mes de enero del 2020 y ahora ha creado está creando para ser exacto este centro al que quiere que se sumen muchos países ellos ponen su voluntad y por qué no decirlo ponen sus recursos económicos como podéis imaginar son muy amplios tratándose de la versión y entonces intenta concitar las mayores voluntades posibles para desarrollar la sostenibilidad en sus tres aspectos pero sobre todo la que más cala en la gente que es el del medio ambiente el environmental que yo digo ojo eso es una de las sostenibilidades pero hay otras dos que son no me atrevo a decir si más o menos importantes pero por lo menos le hay que prestar tanta atención como al medio ambiente entonces esto es un esfuerzo que está por ver los resultados que va a dar pero por lo menos un país que tiene los ingentes recursos financieros que tiene Arabia Saudita y que crea una entidad porque cree que lo que hay que hacer es apostar por la sostenibilidad etcétera y por un turismo como medio de que conozcan los atractivos que yo que empiezo a conocer un poco Arabia Saudita yo estuve una vez hace 42 años pero aquello más vale olvidarlo ahora y tiene cantidad de recursos desconocidos y tal yo voy ahora otra vez a Dios mediante a fin del mes próximo porque ahí tenemos otra reunión bueno pues no os podéis imaginar la cantidad de cosas por ver y por hacer que puede tener Arabia Saudita entonces yo creo que un país que con todas las limitaciones propias de la ley del Corán intenta apostar por el turismo intenta poner dinero para decir como dicen los yanquis yo pongo mi dinero donde pongo mis palabras y tal y todo esto es muy de agradecer yo creo que el mayor reto que tiene el turismo es el hacer de la actividad turística una actividad sostenible porque es cierto yo no soy nada ecologista en el sentido estricto y negativo de la palabra o sea yo creo que yo siempre he dicho bueno no siempre muchas veces alguna otra no me ha tenido decirlo los territorios no tienen derechos los que tienen derechos son los seres humanos pero no los territorios ojo o sea donde está el derecho de un ser humano es prioritario con respecto al si por hacer un bien a un colectivo de seres humanos hay que hacer un daño al territorio no hay más remedio que hacerlo porque pienso de que hay que dejar un planeta mejor evidentemente pero no solamente en el aspecto medioambiental y a lo mejor yo he discutido muchas veces el caso de Cancún por ejemplo donde algún gobernante español de segunda línea se ha metido con Cancún y yo digo gracias a Cancún hay un millón doscientas mil personas los habitantes de Cancún que tienen una vida mucho mejor que la que tenían antes de existir Cancún como tal y aquí hay alguna persona en la audiencia muy cualificada que estará de acuerdo conmigo quiero decir con esto y por no hacer la respuesta muy larga pero la culpa la tiene la pregunta Lara yo creo que el mayor reto que tiene el turismo sin duda ninguna es la sostenibilidad porque la tiene el turismo porque la tenemos la sociedad y el turismo no es más que un reflejo de la sociedad el turismo no va a cambiar siempre ocurre igual el afán de la gente de las personas de ustedes de sus profesores de sus amigos de mí mismo de conocer sitios personas sensaciones etcétera y eso va con la idiosincresia del ser humano entonces el turismo siempre va a seguir siendo el afán de conocer otras personas otros lugares y otras sensaciones lo que pasa es que si el lugar pues no es está hecho una calamidad y las personas pues se han vuelto medio locas porque ya sus esquemas sociales son completamente distintos pues claro vuelvo a decir lo mismo no es como el que fabrica esta hoja de papel que bueno hace un daño ecológico pero cuando vemos un papel pues intentamos utilizarlo de la mejor manera posible pero no sabemos si el que fabrica de papel es sostenible o no sostenible y cuáles son las condiciones de vida de sus operarios etcétera es lo que yo decía antes de que el turismo como es el consumidor el que va al producto pues entonces el producto se tiene que dar una serie de consecuencias que no dependen solo ni del turista que va ni de la empresa que lo maneja que lo aloja o que lo mueve por ahí que se ocurre que no ocurre en otras actividades como es cualquier cosa que puedan tener ustedes no sé si he contestado por lo menos a seis de las siete preguntas vale muchas gracias escucha ahora muchas gracias por su audiencia yo tengo dos preguntas la primera es acerca del del rol de España como potencia turística y es sobre cómo han influido los servicios turísticos españoles en la forma en la que otros países perciben y gestionan el turismo y mi segunda pregunta es acerca del papel que ha tenido la inteligencia artificial en el turismo muchas gracias nada gracias por las preguntas la contestando tratando de contestar a la a la primera yo creo que la primero el turismo las empresas turísticas españolas han sido pero pioneras y líderes en salir al extranjero no conozco otra actividad en España cuyas empresas hayan tenido una proyección exterior tan importantes como las empresas turísticas seguidas de los bancos que también sobre todo en Latinoamérica han tenido mucha expansión pero yo permíteme usted la inmodestia pero yo fui el primero o uno de los primeros que vio la necesidad de de que había un hueco importante para hacer actividad hotelera fuera de fuera de España yo entonces era director general de un banco y abandoné el banco y en España en aquella época estoy hablando de 1982 el director general de un banco era lo más de lo más que podía ser es decir para presumir supongo que mis padres dirían nuestro hijo es director general de un banco y así es decir era y yo lo dije porque vi que el turismo era ya el presente en 1982 y a la vez que el futuro pero era el futuro opinaba lo mismo que el banco mundial y entonces yo un giro mi vida y pues ahí dije ¿y por qué no sacamos hacemos una empresa que salga fuera de España y empiece a si no a comprar porque esta empresa la constituimos el 23 de mayo de 1982 con un capital social equivalente a 9.000 dólares o sea empezamos con 9.000 dólares encima de la mesa y con 9.000 dólares pocos hoteles podíamos comprar es decir no era más que tratar de atrapar cualquier contrato de gestión que hubiera y tal para producir y la verdad es que entonces era muy distinto que ahora y tuvimos mucho éxito y cuando se vendió la empresa pues teníamos 63 hoteles 16.000 habitaciones y estábamos en 16 países entonces las empresas luego nos siguieron otras muchas empresas y hoy bueno pues las empresas punteras y hay en el mundo pues está Emiliano está NH está Barcelona está Rio está Iberostar es decir yo cuando fui presidente de la asociación esta de inversores hoteleros pues teníamos no sé si era una coalición porque no era una empresa propiamente dicha pero una coalición para hacer el lobby y hacer es decir nuestra voz donde hiciera falta me parece que eran no sé ya no me acuerdo pero está en el currículum que te mandé no sé si eran 250.000 habitaciones o cosas así es decir hay una yo creo que hay una manera de gestionar y yo me refiero más a los hoteles que es lo que yo o que más conozco por las empresas españolas que que no tienen rival en el mundo y es la capacidad de gestionar de gestionar los costos es decir en esta industria hotelera cuenta mucho las ventas es decir ¿cuál es el precio promedio de tarifa que tiene en su hotel de venta? pero nadie pregunta ¿cuál es su precio de costo? y tal ese es un enfoque que van a permitir ustedes más de ingeniero es decir lo importante no es el precio de venta es la diferencia entre tu precio de venta y tu precio de costo y en estos precios de costo las empresas españolas son maestros ¿qué hándicap tienen las empresas españolas para ser más influyentes? pues que todas salvo alguna excepción como por ejemplo Occidental Hoteles la empresa que yo ayudo a crear tienen un perfil perfectamente idéntico unas a otras y son la obra no ya de una familia sino de un solo hombre de Abel Matutes en Fiesta de Barceló en Barceló de Río en Río de Escarre en Melilla etc entonces eso dificulta extraordinariamente un proceso de fusión si ustedes preguntan ahora al señor Simón Pedro Barceló y al señor Miguel Fluxá ¿por qué no fusionan Barceló e Iberostar que sería una compañía tremenda o al señor Escarre fusionar Melilla con NH no van a querer nadie ¿por qué? porque son sus niños son sus obras de sus negocios que han hecho ellos entonces perder el liderazgo en ese negocio compartir el liderazgo o ser apartado de ese liderazgo a ver quién sobrepasa a quién en el caso una fusión hace que esa fusión sea imposible pero si no fuera por esa circunstancia hombre la capacidad que tendría una empresa resultante de la fusión de Melilla Barceló de Iberostar por decir algo sería tremenda sería infinita y luego algo que yo sostengo realmente es decir de los 85 millones de turistas que recibió España probablemente no hay ningún cálculo es una solamente una cuestión personal yo creo que un tercio por lo menos por lo menos un tercio fueron a compañías hoteleras españolas otros fueron hoteles individuales pero por lo menos un tercio entre un tercio y un 50% entonces hay muy pocas compañías del país que sea donde diga mis tres o cuatro compañías más importantes han recibido de turistas internacionales el 50% de los 85 millones que hemos recibido nosotros es decir han demostrado tiene una capacidad de comercialización en Europa en Asia y en Estados Unidos imbatible claro es una ayuda que el producto que ellos manejan que es el destino España es un producto probablemente también imbatible que ahora ya empiezan a aparecer fisuras porque se hace promoción pues de Andalucía o del País Vasco o de Cataluña y tal y se está perdiendo un poco la imagen de marca del mercado único que es España consecuencia de la estructura política que yo alerto a mis amigos mexicanos que puede empezar a ocurrir en México también donde está el nivel de la federación es decir el nivel federal el nivel de los estados de los 32 entidades y del nivel municipal y eso está muy bien seguramente no quiero entrar en ello desde el punto de vista político de cómo acercar las decisiones al consumidor pero desde luego es un dolor de cabeza para desarrollar una buena actividad porque necesitas permiso de los tres niveles pero en definitiva para tratar de responder a la pregunta la influencia del turismo español ha sido en algunos países llevados de la mano del turismo español la Riviera Maya por ejemplo en México parece que el 50% de las habitaciones de hotel son de hoteles españoles y en República Dominicana ocurre lo mismo y en Jamaica es muy alto y tal y países que hasta hace unos años pues eran probablemente desconocidos hasta que llegó una compañía llamada Occidental Hoteles etcétera y tal y la segunda pregunta era ¿cuál? perdón ya se me ha olvidado con este ¿qué papel tiene la inteligencia artificial en el turismo? bueno la inteligencia artificial tiene una influencia real no artificial importante en la en la sociedad en cuanto al turismo el turismo tiene que utilizar estas herramientas entre ellas la inteligencia artificial pero yo no no mitificaría el uso de las herramientas sino un poco la esencia del turismo de cita desde el punto de vista empresarial que es el que a mí me toca más de lleno o el único quizá que me toca más de lleno un poco también la actividad académica el lo importante es el la estrategia de una empresa turística es decir no las herramientas las herramientas te vendrán dadas y todas las compañías hoteleras españolas están dando pasos muy acelerados para poner esas herramientas que yo lo resumo un poco en la digitalización el big data por ejemplo es extraordinariamente útil pero sin poner de vista que es la cuál es la estrategia que se debe que se debe seguir y nadie me convencerá de lo siguiente lo que ya he dicho las otras veces que estos son personas atendiendo sirviendo a personas y eso no lo va a cambiar ninguna inteligencia ni artificial ni real ni natural pero yo creo que que sí que todas las herramientas o casi todas las herramientas son útiles pero no haciendo de las herramientas el como diría yo el icono o el bello fino de oro al que hay que adorar para que no les pase lo que a los judíos cuando atravesaban el desierto y adoraron el bello fino de oro más preguntas bueno pues nada muchas gracias por su atención ah sí hola buenas soy Toni y yo le voy a hacer una pregunta que surge de una experiencia personal y es que yo soy de Menorca una isla que es totalmente dependiente bueno ahora verá totalmente dependiente del turismo y entonces yo he visto toda mi vida como durante los meses de invierno que no hay atractivo en Menorca pues el tiempo es malo no hay absolutamente nadie o sea solo los residentes y en cuando llega el verano se llena la isla de turistas entonces el residente no puede disfrutar de esta belleza que nos estamos refiriendo ahora entonces mi pregunta es porque surge un dilema aquí entre el residente y el turista y a ver cómo se puede encontrar este equilibrio para que el residente pueda disfrutar sin que el turista el turista masifique sin exceso el lugar claro eso es primero es muy cierto segundo es muy difícil tercero es lo que yo os decía antes que ya no cabe hablar de sector público o sector privado sino que hay que meter a la sociedad civil a los residentes tú sabes que en Menorca no sé si tanto la verdad es que no lo sé pero en Barcelona fue antes de la pandemia era tremendo la animadversión al turista yo he oído en alguna conferencia internacional algún responsable del Ayuntamiento de Barcelona digamos del ala izquierda de la coalición de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona y decir que contentos deben estar los competidores de Barcelona de oír a sus autoridades decir esto entonces es muy difícil pero desde luego lo que hay que hacer es tratar de sentar en uno mismo a los tres sectores al público al privado pero algo es que es inevitable es decir hay mucha gente que quiere ir a disfrutar del buen tiempo y hay poca gente que está dispuesto a compartir el llamado genéricamente mal tiempo o sea es un poco la cuadratura del círculo pero es decir vamos a ver aquí como nos hacemos daño unos a otros que podemos hacer qué recursos puede tener Menorca que les atraiga a los que vienen en verano que puedan venir también en invierno qué debemos hacer en verano para fidelizar a ese cliente y que venga en invierno además de darle probablemente unas tarifas más bajas es decir y eso hay que estudiarlo caso por caso yo no conozco desgraciadamente Menorca lo suficiente nunca tuve no tener Menorca para decirlo pero desde luego hay que sentar los tres los tres factores decisivos repito el público el privado y los residentes y tratar de no perder de vista la realidad y es que pues no sé si tú no fueras de Menorca fuera de Ciudad Real ¿cuándo te gustaría ir a Menorca? ¿en el mes de julio o en el mes de febrero? mírate y trata de responder pero estoy seguro de que tiene que haber alicientes también en Menorca no tantos como los que puede haber en los meses de buen tiempo de verano y tal pero tiene que haber pero nos tenemos de acuerdo los tres players digamos público sector público sector privado y sociedad residente pero es un problema de difícil solución si se aspira a tener una temporada plana eso lo puede tener aproximadamente Canarias por razón del clima y eso dicen Canarias que es la España tropical pues es verdad es un poco la reproducción tropical de España que se da en Canarias pero en pocos sitios más bueno era perdón y perdonad que me meta en la conversación no no por eso bueno el otro día en la radio sí que escuché al presidente de que sería de la bueno del gobierno de Mallorca hablar sobre esto y él planteaba un cambio de modelo en lugar de cuantitativo cualitativo entonces han hecho una serie de medidas legislativas por ejemplo ya no se pueden abrir hoteles en Mallorca que no tengan más de cinco que tengan cinco estrellas o sea cinco estrellas para arriba y apostar por un tipo de turismo que se deje más dinero o sea de manera que no no suponga un daño para la economía local que se deje más dinero pero que vengan menos o sea cambiar el modelo o el perfil del turista que va a las islas entonces eso quizás sería un nuevo cambio de paradigma de modelo que a lo mejor podría contentar a los residentes porque no vendrían de manera tan masiva y el turismo que vendría pues sería más selecto más exquisito y se dejaría más dinero bueno eso es lo que dice la presidenta porque lo siento pero es una presidenta del gobierno sería el consejero sería el consejero bueno la presidenta es de la misma cuerda política que el consejero de turismo pero eso es un wishful thinking es decir y cómo se consigue eso es decir de que solo queremos que vengan los ricos o sea los pobres no pues eso trasladado lo que esa formación política tiene como credo político de que solo vengan los ricos no creo que un pobre vaya a ir a Mallorca de turistas no me refiero si son las que van y lo que nosotros llamaríamos pobres que como los tarifas están muy baratas las aéreas y las tal pues también va gente entiéndeme pobre que es un si no ha sido un poco peyorativo o un mucho peyorativo es decir las clases menos acomodadas pero quiero decir yo quiero pocos turistas y caros explique pues esto cómo se hace es decir usted quiere rechazar a las capas sociales de menos ingresos no los quiero llamar pobres pero como ahora está el impuesto a los ricos está sobre el tapete ¿no? el impuesto a las grandes fortunas a los ricos por eso se me ha contagiado de pobre y rico no pero quiero decir es que es muy difícil de conseguir ¿por qué? porque los turistas son ellos los que deciden ¿qué medidas puede usted tomar señor consejero de turismo del gobierno balear para que vengan menos turistas que naturalmente quiere decir los turistas menos ricos por utilizar la palabra pobre o sea de las capas sociales más bajas esos son los que usted quiere eliminar de que puedan hacer turismo es eso no es que me gustaría que estuviera aquí para que me lo explicara sobre todo eso lo explicara a ustedes porque no se puede hacer es decir de acuerdo que una isla siempre es un territorio medioambientalmente más frágil y tal bueno pero gracias al turismo que tiene un porcentaje en la economía balear no me acuerdo cuánto pero un disparate en la economía balear pues hay puestos de trabajo para los baleares o los que emigran a baleares y tal es decir el cambio de paradigma yo quiero menos turistas y más ricos no deja de ser en mi opinión una soflama política que tiene poco que ver con las soflamas políticas cuando esa misma formación política habla de otras cosas como de impuestos y tal o sea querer limitar el turismo me parece que es un error luego además hay otra cuestión técnica es decir si hay menos turistas en Palma entonces hay menos vuelos a Palma entonces evidentemente los que hay se tienen que volver más caros entonces se encarece el destino Palma y a lo mejor pues no van tanta gente como ellos esperan porque hay que decir bueno pero usted su paradigma cuál es cuántos turistas quiere usted tener en Palma no sé cuántos esto mutatis mutandis es un poco lo que ha ocurrido con Venecia pero el caso es que no se parece en nada Venecia ya se ha vuelto un parque temático o sea hay cuatro venecianos y medio que viven en Venecia se van a vivir a Mestre o por ahí tal entonces claro que ha tenido que hacer supongo que es la alcaldía o el gobierno del Véneto si tiene alguna algo que decir en esto es decir no vamos a limitar el número de gente que entra en Venecia como te limitan el número de gente que entra en el Parque Nacional de Ordesa que yo no pude entrar porque ya llegué tarde y tal entonces ahora para entrar en Venecia pues tienes que pagar una tal como si fuera Alhambra de Granada es decir pues tú sácate un pase para entrar en Venecia a ver cuándo te toca este que estamos ahora 26 de octubre pues mire a usted le toca el 4 de noviembre o sea la lista de espera de la sociedad social es un juego de niños comparado con lo que puede ocurrir en Venecia pero la motivación es completamente distinta en Venecia pues da pena ver esas imágenes que se ven de unos tremendos barcos de crucero entrando en Venecia para el Gran Canal porque no sé no quiero meterme a decir cómo te interesa la política turística de Venecia libre de Dios porque además seguramente no lo sabré hacer pero eso no tiene mucho sentido pero entiendo que se digan nosotros pocos clientes y muy caros la única manera de seleccionarlo es por precio entonces nada usted quiere ir a comer al diverso de David Muñoz pues nada ya sabe 365 euros al menos de gustación si quiere usted gastar 365 euros sí bueno pues adelante es decir la única cosa sería en precio pero eso es discriminar alguna parte de la situación que además vuelvo y digo una gran parte de los visitantes de Venecia son turistas italianos o sea parece como hablamos de turismo muchas veces parece que nos olvidamos del turismo y es mucho más importante en cifras económicas en número de pero no es cierto es mucho más importante el turismo doméstico que el turismo que viene de otros países y ahí están las estadísticas de la OMT que aunque sean un poco irreales porque vuelvo a decir recogen el número de visitantes y no el número de pernotaciones que hacen los visitantes o los turistas pero eso es lo que eso es lo que ocurre pues muchísimas gracias un fuerte aplauso gracias aplausos 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 a